...o adelántanos de qué se va a tratar tu contacto en un ratito más. Exactamente, Tonka, les quiero contar que estamos en el CESMEC, el lugar donde se hacen distintas pruebas de ingeniería y vamos a recrear una situación de electricidad, un accidente eléctrico. Ustedes pueden ver que aquí hay unos cables de alta tensión que emiten 23.000 volts. Vamos a recrear, obviamente, el lamentable accidente que sufrió este joven de Puerto Montt cuando se electrocutó con esta carga eléctrica. Vamos a también entregar recomendaciones para el uso y manejo seguro de implementos electrónicos. Todo esto a la vuelta de comerciales, Tonka, Felipe. Ok, nos separamos un ratito y ya volvemos. Pero bien, chiquitito, 8 y cuarto, 8.15 este día, jueves 28 de agosto de 2008. Buenos días a todos, el matinal de Chile, aquí en TPN.